Soy un sicario que se dedicó a cazar a las bestias de la maña, a aterradora experiencia real de un gafe exmilitar, parte final. Buenas noches, jamás en mi vida como militar del grupo aéreo de las fuerzas especiales, supe de la existencia de las bestias conocidas como licántropos. Como hombres lobo, como brujas, nahuales, y la verdad de haberlo sabido, hubiera tenido un poco más de cuidado, porque la primera criatura con la que me enfrenté, casi me quita la vida. No lo voy a negar, mi gusto por el dinero me llevó a cosas extremas. Entonces, cuando cauce alta en el ejército mexicano, de inmediato pertenecí al gafe, al grupo aéreo de las fuerzas especiales, así nos llaman gafes, de hecho es una de las especialidades más altas del ejército mexicano. Pero bueno, el entrenamiento que allí te dan, te sirve de mucho, de hecho como sicario, y esto para que no seas presa fácil de los enemigos, pero sobre todo de sus criaturas. Como ya les platiqué en dos relatos pasados, a mí ofrecieron costales de billetes verdes, para terminar con un capo y con sus bestias. Este señor, era súper enemigo de mi jefe, y era uno de los más violentos del estado de Veracruz. Por desgracia, este enemigo era cobarde, y utilizaba bestias, brujas, nahuales, y hombres lobo, para vengarse de mi patrón. Les voy a contar, que en otra ocasión, mandó a uno de sus aterradores licántropos, y fue este que devoró al padre del jefe con el que yo trabajaba. Por desgracia, desde allí todo se salió de control, porque a pesar de que me daban mucho dinero, por la cabeza de estas dos bestias, juro por Dios, que me fue imposible. Les conté que mi primer trabajo, salí con vida, pero después de que haberme enfrentado a un lobo hombre, aquel que se comía al pobre señor. Por desgracia, a ese capo que lo mandó, no lo pude ubicar, porque su gente lo tenía bien cuidado y escondido. Esa vez después de descansar por días, me fui para Tantoyuca, Veracruz, donde supuestamente mis informantes me decían, que ese desgraciado estaba oculto allí en el bosque. Pero llegar a él no me fue fácil, porque en el camino me encontré con una bruja, con una bestia, la cual casi me mata. No lo voy a negar, ese traficante estaba bien cuidado, y no solo por gente de la maña, por seres humanos, sino que también por bestias dicántropos, por brujas y demonios, los cuales me entorpecé en el camino para llegar a él. Es por eso, que les quiero dar las gracias, por haber llegado a esta tercera parte del relato que les voy a contar. Ahora les diré, cómo fue que terminó mi aterradora historia real de sicario. Yo fui la persona, que vino para acabar con la maña, con los narcos y con el crimen. Les voy a contar que un día, me puse a reflexionar y mucho. Esa vez pensé en retirarme, como sicario, y más, porque fracasé, porque no pude acabar con ese jefe, el cual era escurridizo. Como a todos ustedes, a mí también me gustaba el dinero, pero también me quería morir en el intento, por buscar al enemigo, por eso mismo no disfrutaba de la paga. Ya no sabía qué más hacer, estaba deprimido, pero también me llenaba de orgullo y decía, que nadie, absolutamente nadie, se había librado de mí. Fue por eso que esa vez, agarré mis armas, mi machete, un cuchillo de plata, un poco de sal, tomé otras cosas, y salí de nuevo, para buscar a ese desgraciado, que me estaba haciendo la vida difícil. Nuevamente los halcones o soplones que yo tenía, nos habían dicho, que seguía escondido en el estado de Veracruz, en otra zona muy alejada de lo que yo creía. Ahora estábamos hablando, de un lugar llamado Misantla, un pueblo de brujas y de nahuales milenarios, pero también, una de las principales rutas del tráfico. Tonto yo no era, y sabía que me esperaba algo peor, algo más aterrador, como algo que les conté al principio de los relatos. Esa vez me enfrenté a un licántropo, a un hombre lobo, después, a una bruja que parió a un bebé o a un demonio, los cuales me visitaban cada noche. Pero ahora, ¿qué diablos vendría en mi búsqueda? Lejos estaba de imaginar, que sería lo más peligroso, y aterrador, de mi difícil carrera como sicario, algo que jamás hubiera imaginado. Como de costumbre llegué a ese pueblito, y ahora, para no llamar la atención, me caractericé de campesino, uno con guarachis y con ropa de manta. Pero, ¿qué creen? Siempre adentro de mi cobija, llevaba un arma lista para lo que pudiera pasar. No lo voy a negar. Llegar a él, o buscar información que me dijera en dónde estaba, no era tarea fácil. Ya me había gastado parte del dinero que me habían pagado por el primer trabajo, y no lograba ubicarlo perfectamente. Y para eso, tendría que poner al descubierto varias cosas, que me llevaron a mi presa, y de su garrafal error por esconderse, cuando en realidad, él solito se metió a la boca del lobo. Un día después de preguntar, y de seguirle su rastro, sin querer llegué a ese pueblito llamado Misantla en Veracruz. Fue allí que por unos mil quinientos dólares, me dieron información, de que otra vez estaba despertando un demonio, a un ser de bajo astral, supuestamente para que le diera protección a ese desgraciado, el cual se escondía perfectamente. Recuerdo que mi espía me llevó hasta un templo, el cual estaba bien escondido en el estado, en total abandono. Sin duda, ese lugar fue de un importante cártel de México, y dejó al descubierto cosas aterradoras. Allí comprobé que efectivamente, la maña despertó cosas aterradoras, demonios, los cuales cuidaban a los traficantes, y allí realizaban muchas cosas ilícitas. También, se hablaba de culturas especialmente de Colombia y de Cuba. Había muchas cosas de brujería, las cuales yo jamás conocí. Pero lo que más me sorprendió ver una serie de cráneos y huesos alrededor, también un altar a la Santa Muerte, en donde supuestamente, hacían trabajos de santería, y utilizaban a los seres humanos, de diferentes edades, así como animales. En ese altar, encontré imágenes religiosas, cuchillos, restos humanos, los cuales fueron utilizados en rituales, los cuales pertenecían a la variante del palo Mayombe, una religión yoruba africana. Pero de todo esto que les cuento, lo que más me sorprendió fue ver una piel humana allí tirada, como si fuera un abrigo, la cual sin duda tendría varios días en descomposición, lo que me hizo creer que posiblemente una nueva bestia ya se estaba terminando de desarrollar. Su meta era la transformación híbrida. Pero ahora, ¿de qué diablos estamos hablando? Amigo Chomo San Juan, la respuesta me llegó rápido, y es que al salir de ese lugar, me topé de frente, con dos enormes y aterradores perros negros, pero no eran cualquier clase de perros, estos eran enormes, y al verlos bien, no creí que fueran de la raza carne corso, más bien sin duda eran criaturas, algo que despertaron del infierno, porque aquellos capos veían su final muy cerca. Gracias a Dios estaba recuperándome de las lesiones, y ya tenía fuerzas, ahora sí sería más cuidadoso, porque la verdad, esa vez solo me gruñeron, y se perdieron en el monte para no volver, al parecer me estaban dando solamente un aviso, de que se vendría mi muerte. Por primera vez en mucho tiempo, pude ver a mi enemigo, a ese desgraciado narco satánico, que tenía tiempo buscando y cazando, este también me vio, como a 60 metros de distancia. Creo yo que se mostró para retarme, o para decirme, que me sería muy difícil atraparlo, porque había llegado el momento final, para acabar con esta guerra de cárteles, y de sicarios. Como no estaba totalmente preparado, no quise seguirlos, a mí lo que me importaba era saber, que ese maldito seguía con vida, y ahora estaba comprobado. Al salir del pueblo, me cuidé perfectamente las espaldas, ahora si no caería en las trampas, así que le hablé por teléfono, a mi jefe de sicarios, y este al patrón, y como no queriendo, me mandaron, a un ex militar de las fuerzas especiales de Guatemala, para que me ayudara con mi trabajo de cazar, al mayor de los capos del estado de Veracruz. Él llegó hasta mí en menos de 24 horas, después de entrevistarse, platiqué con él, y me dijo que venía para ayudarme, con el objetivo de no fallar, y que si yo estaba en acuerdo, para dividirnos el resto del dinero, que comenzáramos buscando protecciones, amuletos, y cosas, que nos dieran buena suerte. Resulta que por la tarde, fuimos al viejo cementerio de Mizantla, especialmente para pedir ayuda en muerto, así como lo escuchan. En las décadas, de los años 90, allí fueron sepultados los más fuertes y aterradores criminales, y estos al día de hoy, no descansaban en paz, porque esperaban impacientes regresar, a trabajar con la maña, a cambio de favores. ¿Pero qué crees? No éramos los primeros ni los únicos, porque ya había sospecha, de que a todos relacionados con la brujería, en ese lugar de descanso eterno, se habían suscitado días anteriores a nuestra llegada, por eso debíamos de cuidarnos muy bien. Se suponía que el cementerio, el cementerio era un lugar de paz y de respeto, pero lamentablemente, algo estaba fallando, no tenía vigilancia, no tenía mantenimiento, y por eso era fácil entrar allí. De hecho, encontré de inmediato la tumba que nos recomendaron, y esta era la de un brujo satánico, el cual también fue sicario, quien durante años, fue un duro rival de la zona, a él también lo emboscaron, y después de capturarlo, lo torturaron, hasta que perdió la vida. Recuerdo que el exmilitar de Guatemala, me dio una pala, y nos pusimos a sacar los huesos del defunto. Al tenerlos todos, de inmediato dejamos afuera el ataúd, y en qué crees nos pusimos a platicar con ellos. Solo escuché, como el militar guatemalteco, le pedía protección y fuerzas, para acabar con el enemigo, pero también le suplicó, que nos ayudaran a quitar de nuestros caminos, a esas bestias, y que por fin, debíamos de capturarlo. Y la verdad no sería nada fácil, pero que crees, él estaba confiado, y yo también, decía que ahora sí, esto terminaría por completo. Al paso de una hora, regresamos a la casita, para hacer la logística, estábamos deseosos de la cacería, el ex militar y sicario guatemalteco, pidió ir solamente al punto pero solo, y me dijo que no había problema, que en tres horas regresaría por mí, y lo haría con la cabeza del capo, y que hasta nos iríamos de regreso a la casa, para gastar cada quien su parte de la fortuna, pero que crees, lamentablemente eso no pasó. resulta que como tardó demasiado, al ver que no llegaba, tomé las armas, y fui en su búsqueda. al llegar al punto, en donde me había indicado, donde supuestamente estaré mi enemigo, miré un charco de sangre, y tres dedos humanos, metros más adelante, aprecié ver a un pedazo de hueso, y también un pedazo de piel, y ropa exmilitar, lamentablemente, era del guatemalteco, allí estaba todo tirado y desgarrado, pensé que era una trampa, pero no era así, por el contrario, se apreció que había una batalla campal, en ese lugar, y el arma de mi compañero, doblada, como si fuera de juguete. Después de revisar el perímetro, comprobé, que este pobre hombre, sin duda, fue desgarrado, por esos perros nahuales, aquellos, que cuidaban al capo, los mismos, que ya me habían amenazado, y de nueva cuenta, ese desgraciado una vez más, junto con sus criaturas aberrantes, se volvieron a burlar de nosotros, y estaban escondidos, de nueva cuenta, estaba solo, así como cuando empecé, y para colmo, ya no había rastros de mi presa, furioso por lo que le pasó a mi compañero, dentro de mí, me dijo estas palabras, está bien maldito, si quieres jugar sucio, yo también lo puedo hacer, y en ese momento, recurrí, a las viejas prácticas, y me regresé a un lugar, que yo solo conocía, para buscar a un brujo chamán, uno que siempre me ayudó por años, el cual me enseñó, parte de las artes oscuras, que yo sabía, y también, me enseñó a poner una trampa, para capturar a ese desgraciado, para eso ordené capturar, a un traidor, y este confesó, ser el gavilán, un subcomandante, de plaza del cártel, y después de capturarlo, confesó, que efectivamente, su jefe, era muy escurridizo, y que sabía por qué, pues resulta, que al parecer, cierta noche, fueron al cementerio, de mi santo la veracruz, y también desenterraron, a un difunto, a este le quitaron la cabeza, y parte de su piel, además de las manos, y los dedos, los cuales el narco, mandó a disecar, y a reducir, y con eso, fabricarse un collar, el cual estaba rezado, y conjurado, por una bruja, aquella del bosque, la misma, que casi me quita la vida, ahora comprendí, que ese maldito, usaba partes humanas, como talismán, para protegerse, de los enemigos, pero principalmente, de mí, solo, que lo perdió, escapando, en un operativo, cerca del último lugar, a donde invocaron, el nacimiento, de ese par de perros, nahuales, los cuales, debían muchas almas, y tenían hambre, porque querían, devorar más cuerpos, comprendí, que sin esa protección, me sería más fácil, capturarlo, para darlo de baja, ya que el tiempo, corría, lentamente, por eso, con la ayuda del brujo, ingenié, un nuevo plan, y este consistía, en ir otra vez, al cementerio, para pactar, con ese difunto, al que le quitaron, los dedos y la piel, y para pedirle, a este como favor, que me ayudara, a acabar con esas dos bestias, para llegar a mi presa, gracias a una brujería, de mi amigo, llegué al cementerio, y pedí hablar, con el difunto, pero que creen, este cadáver, de inmediato, salió de su tumba, espiritualmente, y me dijo, que siempre, y cuando, yo le diera de regreso, sus partes humanas, que le faltaban, como los dedos y la piel, este me ayudaría, y me dejó en claro, que tenía 30 minutos, para acabar con ese desgraciado, o de lo contrario, yo no saldría con vida, no lo quería hacer, pero yo pacté, con el difunto, y ambos aceptamos, que la tarde siguiente, llevaríamos a cabo el plan, recuerdo, que estaba como a un kilómetro, del escondite, de ese desgraciado, cuando de pronto, vi pasar, siete camionetas, repletas de sicarios, los cuales, iban atrás de algo, al acercarme al lugar, miré que afuera de la casa, estaban solos, el par de feroces, bestias nahuales, cuidando al patrón, comprendí, que no sería tarea fácil, pero que crees, de pronto, me tomaron de la espalda, y me dieron una palmada, donde sentí mucho frío, después volteé, y miré como el difunto, avanzó, hacia donde estaban, las dos criaturas, y que crece, en la oscuridad, comenzaron a gritar, muy horrible, después de tres minutos, a mis pies, rodó la cabeza, de la primera, de las criaturas nahuales, y segundos después, el corazón, de la otra, con un poco de miedo, entré pensando, que podía ser una emboscada, pero también, dentro de mí, grité, que de todas formas, si llegaba sin nada, mi jefe, me quitaría la vida, por volver a fallar, una vez más, así que, no lo pensé dos veces, saqué mi arma corta, de policarbonato, con 17 tiros, y una patada, tiré la puerta, de la casa, dentro de ella, en un rincón, por fin descubrí, a ese maldito, aquel, que durante meses, trajo del infierno, a infinidad de criaturas, para que no diera con él, al mirar mi reloj, descubrí, que ya solo me quedaban, 10 minutos, por desgracia, me distraje mucho, así que ese desgraciado, sacó su arma, aprovechando mi descuido, y me dio un tiro, en el corazón, pero que crees, este fue tapado, por mi brazo derecho, y en ese momento, que se le traba el arma, furioso y adolorido, llegué hasta él, como pude, y lo agarré, de los cabellos, y de una patada, lo desarmé, después le arranqué, todos sus collares, amuletos, y protecciones, que traía, con la mano, que podía mover, le di un balazo, en cada pierna, para que no se me fuera, otra vez, no lo podía creer, frente a mí, estaba ese desgraciado, aquel que me hizo ver mi suerte, y estaba de rodillas, implorando su muerte, y también me pedía piedad, durante minutos, escuché sus confesiones, de homicidios, y el nombre, de los brujos y brujas, además de santeros, que trabajaban para él, volví a mirar mi reloj, y otra vez descubrí, que ya era peligroso, estar allí, no me lo vas a creer, pero fue en ese momento, que el difunto, me agarró del brazo, y me sacó de ese lugar, porque segundos después, los dos perros nahuales, enloquecieron, estos no habían morido, o no habían perdido la vida, más bien dicho, eran como, una reencarnación del infierno, eran dos demonios, los cuales los acababan de poseer, entraron, y destrozaron, todo a su paso, después, no lo podía creer, pero se comieron a su patrón, al mismo cobarde, que los trajo del infierno, no sé cómo explicarte esta parte, de ese desgraciado, no quedó nada, al igual que las bestias, porque de igual manera, ya no recibían órdenes, estas se enloquecieron, y salieron corriendo, por el monte, y de ellas ya no se supo nada, cuando le pregunté al difunto, que cómo fue que regresaron a la vida, este me dijo que no podían morir, porque eran demonios, se volvieron a fragmentar, y se volvieron a componer, de partes humanas, de partes híbridas, pero bueno, por último, lo que hice fue tomar fotos, y como evidencia, le llevé, el dedo con un ahí, nillo de oro a mi jefe, para demostrarle, que ahora sí, había cumplido, y que del desgraciado, ya no quedaba nada, gracias a Dios, y para mi buena suerte, sí reconoció el anillo, y con eso cumplí, la parte del trato, descansé esa noche, comí como desesperado, y qué crees, un día después, ya con el dinero cobrado, me fui para el cementerio, y allí dejé sobre la tumba del difunto, un costal con los huesos de sus manos, y de su piel, aquella que le fue robada, por mi parte, el trato ya estaba pagado, y les di las gracias una vez más, porque sin él, esto no hubiera sido posible, también le doy las gracias, a todos ustedes, que durante días, escucharon mis relatos, que fueron tres, los cuales están basados, en eventos reales, y son de un sicario, un ex militar, con bestias, que se salen de la realidad, gracias. Gracias. Relato, escrito y adaptado, por Chumo San Juan, de los eventos reales, del exgafe, que se volvió sicario.